Nueva Zelanda En una ceremonia en la que se dio lectura a los nombres de los 50 fallecidos en el asalto supremacista de hace dos semanas. Miles de personas se congregaron en el Parque Hagley, frente a la mezquita de Al-Nor, donde 43 musulmanes fueron acribillados por el asaltante que grabó el momento del ataque. En el acto celebrado en la ciudad de Chris Church, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, llamó a rechazar el racismo. El 15 de marzo, 50 personas murieron y otras 48 resultaron heridas de gravedad en el doble ataque perpetrado en dos mezquitas de Chris Church, la mayor ciudad de la isla sur del país, en el Día del Rezo Musulmán del Viernes. El australiano Brenton Tarrant, un supremacista blanco de 28 años, es el único acusado por el atentado, en el que disparó con armas automáticas y a quemarropa a los feligreses mientras rezaban. El sospechoso, con ropa militar, grabó durante 17 minutos la masacre en una de las mezquitas y lo retransmitió en directo en Facebook, donde se podía ver cómo disparaba a bocajarro contra las víctimas, la mayoría de ellas migrantes o refugiados. Notimex.